Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Europa 3G. Hoy os quiero explicar las reparaciones que hacemos para el Samsung Galaxy S20 Ultra. En este caso, si necesitáis una reparación, pantalla, batería, conector de carga, o si os ha mojado el teléfono, en Europa 3G lo reparamos. Estamos en Barcelona y en Madrid y también a través de la página web www.europa3g.com Ahí puedes llamarnos o enviarnos un WhatsApp y te explicaremos un poco cómo es la reparación. Además de reparar, también protegemos el teléfono. Tenemos protector de hidrogel, que es una lámina que se adapta muy bien a los Samsung, que son un poquito curvados, pues este protector es uno de los más recomendables. Y también os tengo que decir que tenemos fundas y muchos accesorios. Nada, si necesitáis algo para vuestro Samsung Galaxy S20 Ultra, en Europa 3G lo encontrarás. Que vaya bien, hasta la próxima.